Que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto, nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones, que viva Estados Unidos de América, que viva Canadá, que viva nuestra América, viva México, viva México, viva México.